En Estados Unidos, la presidenta de la Cámara de Representantes, la señora Nancy Pelosi, ha iniciado el proceso de impeachment contra el presidente Donald Trump. Como saben, se trata de un proceso de censura que lo que pretende es acabar con el cese del presidente de los Estados Unidos. Veremos hasta dónde llega. Le acusan de haber pretendido investigar a adversarios políticos de manera fraudulenta con negocios en Ucrania. Pero la verdad es que abre un periodo interesante. A lo largo de la historia de los Estados Unidos, solamente se han producido tres procesos de impeachment. Ustedes recordarán, en el año 74, el de Richard Nixon, por el Watergate, no llegó a finalizar puesto que el presidente dimitió antes. En el 99 tuvimos uno contra Bill Clinton por haber mentido en sus relaciones con la becaria Mónica Levinsky. Y mucho antes, en 1868, hubo un presidente, Andrew Johnson, que fue también intervenido por haber cesado, consideraba que de manera irregular a lo que era entonces el secretario de guerra sin tener atribuciones. Bueno, ninguno de ellos triunfó, aunque eso sí, el de Nixon terminó con una división. ¿Qué pasará con el de Donald Trump? ¿Finalmente conseguirán los demócratas derribar a este presidente que se ha convertido en la peor de sus pesadillas? Desde los republicanos creen que no es más que una maniobra, justamente, de carácter político. Veremos cómo termina todo esto. En lo que se refiere a la crónica política nacional, hoy nuestro presidente, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, esta pasada madrugada se ha dirigido ante la Asamblea de Naciones Unidas para sacar pecho y alardear del mayor de los logros que ha tenido a lo largo de su legislatura y su gestión. Sacar a Franco del Valle de los Caídos. Ya alardea de ello y fíjense que todavía no le ha sacado, todavía veremos qué otros problemas puede encontrar, aunque tiene el apoyo del Supremo para hacerlo. Mientras tanto, en Cataluña, en el Parlamento, sesión de política general en la que Quim Torra defiende a los detenidos acusados de terrorismo, nada menos. La oposición se le echa encima y el presidente de la Cámara les corta la palabra a los de la oposición porque no le gusta el modo en que están dirigiéndose al presidente. Y en política nacional, la nueva aparición de Íñigo Errejón que hoy presentaba su proyecto nacional. La verdad es que el cóctel de hoy viene de lo más interesante. Son los asuntos de los que nos ocupamos en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TTT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza o desde cualquier lugar de España o del mundo, si lo desean, a través de Internet. Ya saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o distrito.tv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y mandarlos sus mensajes a través del WhatsApp mediante el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos de esta intensa jornada esta noche en la Mesa de Los Intocables, nos acompaña don Roberto Centeno. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, creo que tiene usted información jugosa de Estados Unidos. Ahora tendrá ocasión de compartirla. Efectivamente, así es. Don Juan Carlos Bermejo, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy amable. Alex Navajas, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Y Juan Carlos Barba, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, y para empezar, como siempre, ya saben que todos los días les planteamos una encuesta para conocer su opinión. Hoy les preguntamos, ¿debería la Fiscalía actuar contra Quim Torra por defender a esos detenidos de los CDRs acusados de terrorismo? ¿Debería la Fiscalía actuar contra Torra por defender a esos detenidos? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. De inmediato entramos en materia con asuntos de Cataluña, pero hoy la actualidad nos lleva en primer lugar a Estados Unidos. Como ustedes saben, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, ha anunciado la puesta en marcha de un impeachment contra el presidente. Es decir, la investigación previa para el proceso de destitución de Donald Trump. Finalmente, no ha sido el Rusia Gate, sino el Ucrania Gate. El detonante ha sido la decisión de Donald Trump de cancelar la ayuda que Estados Unidos otorga a Ucrania, incluyendo una entrega de material militar. Si en ese país no habría una investigación sobre Hunter Biden, que es el hijo de Joe Biden, el que fue vicepresidente con Obama, y posible rival de Donald Trump en las elecciones del año que viene. Tras dos años creyendo que sería la trama rusa, la piedra en el zapato de Trump, finalmente ha sido un escándalo sobre presuntas presiones para perjudicar a un rival político. Así lo anunciaba la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Esto del impeachment es una situación realmente excepcional. Solamente es la cuarta vez que se produce a lo largo de toda la historia. En las tres veces anteriores que se ha producido, nunca ha llegado a triunfar. Aunque, eso sí, en la del caso de Richard Nixon, ustedes recordarán las revelaciones del Washington Post acerca del Watergate, bueno, pues sí acabó de algún modo triunfando, puesto que el propio presidente dimitió antes de que finalizara esta investigación. Por tanto, podemos decir que el impeachment no triunfó, pero el presidente cayó. En 1999 fue Bill Clinton el acusado de obstrucción a la justicia y perjurio al mentir acerca de la relación que mantuvo con la becaria de la Casa Blanca, Monica Lewinsky. Tampoco triunfó en esa ocasión. Y el tercer caso fue mucho más antiguo, el de Andrew Johnson, que en 1868 fue acusado de echar al secretario de guerra sin estar autorizado. Como les decimos, al margen de la dimisión de Nixon, ninguno de estos procesos llegó a terminar en el cese del presidente. Veremos qué es lo que pasa en esta ocasión. Señor Centeno, ¿qué nos puede decir del famoso impeachment? Bueno, aunque lo has aclarado muy bien, y eres uno de los pocos sitios aquí donde el tema se ha aclarado, porque la mayoría de la gente, y buena parte de los tertulianos que andan por ahí, pues no se aclara muy bien entre el Russian Gate y el Ukrainian Gate. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Recuerden ustedes que desde el minuto uno que Trump llega al poder, los demócratas liderados por Soros se lanzan, arropados por todo el poder mediático de Soros, se lanzan para acusarle de que Putin había intervenido en las elecciones, etcétera, etcétera. Después de dos años se demuestra que todo era mentira, que el director del FBI, que era un sinvergüenza, había apoyado todo esto y quedó en nada. Pero esto no tiene nada que ver, es otra historia muy diferente. Esta historia de Ucrania hace referencia a las relaciones de Hunter Biden, el hijo de John Biden. John Biden, para aquellos que no lo sepan, fue el vicepresidente con Obama durante las dos legislaturas. Y el hijo de Biden, Hunter Biden, es un golfo que durante la etapa de Barushenka en Ucrania, Ucrania, señoras y señores, es el país más corrupto de todo lo que es Europa. Le robaban el gas a los rusos, lo revendían, hacían barbaridades hasta que los rusos tuvieron que ponerlos en su sitio. Entonces, había un individuo ahí que se ha hecho multimillonario robándole el gas a los rusos que se llamaba Barushenka. Y ya se pueden ustedes suponer lo que Hunter Biden, con el Barushenka y todos los demás, hicieron allí en temas de negocios. En un momento determinado el tema fue tan escandaloso que la fiscalía de Ucrania empezó a intervenir. Y entonces Biden llamó a Barushenka y le dijo, oye, Barushenka, lo de mi niño a mi niño ni se le toca. Y o lo dejas en paz o se han acabado las relaciones, olvídate de toda la ayuda norteamericana, porque le he dicho antes que robaban el gas a los rusos. Y toda la ayuda de la Unión Europea, que ha sido gigantesca y está siendo gigantesca, de Estados Unidos y de otros, también se la han repartido unos cuantos golfos ahí. Pero ahora ya no está Barushenka, hay otro presidente que es Zelensky. Y en el mes de julio hubo una conversación de Trump con él, una conversación que duró 30 minutos y esta tarde se ha conocido el contenido. ¿Cuál es el problema? El problema que tiene el Partido Demócrata es que tal y como está la situación, señoras y señores, no es que Trump vaya a ganar las próximas elecciones, es que va a arrasar. Bueno, miren ustedes, el paro en Estados Unidos está por debajo del 3%, la cifra más baja en 60 años, pero ese es el total. Si cogemos las cifras de determinados colectivos, por ejemplo las mujeres, por ejemplo los negros, por ejemplo los latinos, está en el nivel más bajo de toda la historia de los Estados Unidos. Y entonces, y luego por otro lado, el Partido Demócrata no tiene ningún candidato claro. Y el único, con unas ciertas posibilidades, aunque ahora tiene otra serie de problemas, bueno, porque ha perdido mucho. Biden era un tío muy agresivo y muy válido en los enfrentamientos con la oposición y tal y cual, pero ha perdido muchísimo. Pero en todo caso, es la única estrella que les quedaba es Biden. Y entonces, ¿qué es lo que dice, se ha sacado de la manga la señora portavoz de la Cámara de Representantes, la señora Pelosi? Lo que ha dicho, lo que ha dicho, que se ha demostrado esta misma tarde, que es mentira, porque han sacado la transcripción de la conversación famosa, es que Trump había dicho un poco lo que tú habías dicho antes, es decir, oye, queremos saber... Dígame trapos sucios de este chaval que voy a jorobar a su padre cuando se presenta contra mí, algo así. Algo así. Y claro, ni por el forro. Lo que está en la transcripción, lo que está en la transcripción, básicamente, que la conversación dura media hora y en un momento determinado lo que le dice, hombre, dice, hay mucha gente en Estados Unidos que se pregunta por el tema del hijo de Biden. Sería muy bueno que hablara usted con el fiscal general de los Estados Unidos y le contara qué es lo que había pasado. Eso es todo lo que había dicho. Por lo cual, por cierto, don Roberto, ha iniciado usted su conversación hablando de Nancy Pelosi y de los demócratas, refiriéndose a George Soros como el jefe de todos ellos. Yo le voy a mostrar una fotografía de Nancy Pelosi que sale acompañada de un joven. ¿Podría usted aclararnos quién es ese mozalbete que acompaña a Nancy Pelosi? Bueno, ese mozalbete que acompaña a Nancy es el hijo de Soros. No me diga que es el hijo de Soros, qué casualidad. El hijo de Soros. ¡Oh, maravilla! ¡Oh, maravilla! Pero te voy a decir una cosa que no está ahí. La persona que me la mandó, tú fíjate cómo la coge ahí como si fuera su mamá, y la persona que me la mandó escribió un comentario debajo, que me decía que mucha gracia, y dice, mira, el hijo de Soros, que le está diciendo a Nancy, dice, oye Nancy, que dice padre que o os ponéis las pilas o vais a perder las elecciones. Y ya sabes que padre estaba encantado dirigiendo la política exterior de los Estados Unidos en la época de Hillary Clinton y en la época de Obama, y quiere volver a hacerlo. Y si no os ponéis las pilas, mi padre está ya muy mayor, van a pasar seis años y ya no va a poder dirigirla, aunque ganéis. Así que a ver si te pones las pilas. O sea que Soros sigue mandando tanto como dicen, ¿no? Hombre, esta foto está muy claro, y está muy claro, perdona, y está muy claro también otra cosa. Porque tú fíjate cómo tiene acceso la señora Nancy Pelosi a una conversación entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Ucrania. Bueno, te explico, cuando el presidente de los Estados Unidos habla con personas importantes, presidentes de otro gobierno, con su santidad el Papa, con Sánchez y cosas así. No, no, con Sánchez no creo. No me diría que también está Villarejo ahí grabando. Entonces, hay esas conversaciones, aparte de que grabarse, son escuchadas por gente de inteligencia. La CIA. Eso es el protocolo. La CIA y otras agencias. La NSA. Vale, la Agencia de Seguridad Nacional. La CIA está muy capítica y disminuida. La NSA es la que... Es la que predomina ahora. La NSA era la agencia de inteligencia del Pentágono y ahora se ha hecho un poco... Bueno, no se me desvíe, volvamos al asunto. Pues entonces, ¿y narices le informa a esta señora? Que la cantidad de traidores que hay metidos ahí, como el del FBI, bueno, eso supongo que vendrá después. Entonces, Trump lo que ha hecho, bueno, primero se agarró un rebote muy importante porque dijo que esto perjudicaba, de alguna manera, como es verdad, puede perjudicar su posición negociadora con China, que es muy importante y toda otra serie de cosas y tal y cual. Y entonces, como Trump es como es, el tío Donald es como es, ha cogido y dice, mira, aquí está la transcripción y la ha sacado. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues yo te digo lo que ha pasado. Que el Dao Jones ayer bajó y hoy, hace un rato, estaba subiendo 150. Con esto el impeachment, ¡buah, buah, buah, buah! No, el impeachment no tiene ninguna posibilidad. Pero por una, primero porque el tema no tiene fundamento, pero lo que sí puede es encordiar mucho. Y esto es muy importante porque es arrojar la sombra de duda, que es lo que pretende Nancy, porque tampoco es tonta, ¿eh? O sea, Nancy Pelosi, de total, tiene lo justo. Entonces, ya sabe que no va a triunfar, pero puede organizar un follón. Hombre, ¿cuánto duelo Rusia que hay? Tú lo has dicho desde hace años. Pues estuvieron enredando con Rusia y no coincidieron nada. A ver, Barba, ¿cómo lo vemos esto? No, pero nada más te digo una cosa. Mira, para que triunfara, lo digo porque como yo soy de ciencias, me gustan las matemáticas. A ver. Esto, para que triunfara, el Senado tendría que aprobar por una mayoría de dos tercios. Los dos tercios del Senado son 67. 67. Y los demócratas tienen 45. Así que ya me explicarás a mí cómo en el Senado iba a llegar, aunque hubiera tirado del Empire State Women a una viejecita por la ventana. Ya. Barba, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que esto es un episodio más de todo lo que pasó desde que Trump ganó las elecciones contra todo pronóstico y contra todo el mundo y contra todos los medios de comunicación. También recordemos que Trump es el candidato que ha votado el pueblo norteamericano en contra de lo que querían las élites o el grosso de las élites norteamericanas, que están alineadas con lo que se ha dado en llamar desde algunos sectores globalismo neoliberal o como lo queramos llamar. Y bueno, es una agenda que ya sabemos en qué consiste y que ha perjudicado mucho, especialmente a las clases medias estadounidenses y a los trabajadores estadounidenses, no solo a las clases medias. Entonces, esta gente finalmente se ha revelado porque la propaganda llega hasta donde llega. Y esta gente pues votó a este presidente que transmitía un mensaje que parecía que podía revertir todo ese proceso, que como vemos los poderes de un presidente en Estados Unidos no son tan grandes y tampoco está pudiendo hacer tanto, aunque desde luego está haciendo algunas cosas. Y adelanto que a mí desde luego la ideología de Donald Trump, como te puedes imaginar Javier, no me gusta mucho. Ya me imaginaba, pero veo que le reconoces el poderío que tiene. La interpretación a nivel político es esta, de lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Y lo que está pasando es que están recurriendo a todo lo que pueden con tal de acabar con la carrera política de este presidente. No, no parece que vaya. Yo estoy de acuerdo con Roberto en que esto no parece que vaya a prosperar. Estamos ahora mismo en un periodo de la historia bastante curioso, en que están cambiando muchas cosas. Tenemos por un lado alguien que se opone frontalmente a todo este proyecto que han tenido las élites norteamericanas, todo este proyecto globalizador que es Vladimir Putin, que es precisamente el opuesto. Ahora mismo Putin, lo que es el pueblo ruso, se opone frontalmente a todo este proyecto. Digamos que es un bloque, pero ya es un tema cultural como tal. Y tenemos también el China, que también se está enfrentando a todo este proyecto de otra manera, pero también se está enfrentando. Es un periodo de la historia apasionante desde este punto de vista y ya veremos cómo siguen los acontecimientos desarrollándose, pero este desde luego no tiene ningún aspecto de que vaya a salir adelante. Bermejo, ¿qué te parece? Bueno, los demócratas están haciendo bastante el ridículo, ¿no? Desde hace ya tres años ya, más bien, porque ya es que son las elecciones ya el otoño que viene. Ni siquiera tienen candidato o candidata o candidate, no tienen nada. Y como me dice Roberto, es que eso no hay por dónde cogerlo, porque la mayoría además la tienen en el Senado y necesitan dos tercios. Trump es un personaje tosco, grosero, con mala forma, pero como tiene donde caerse muerto, pues puede actuar así. Eso es lo que tiene la libertad dentro de la política. No es un profesional de la política, como todos los que hay ahí, alrededor suyo. Es un elemento extraño. Ojalá en España veamos un día algo así, porque luego hablaremos de la vergüenza ajena que me está dando mi partido. Bueno, eso ya en política nacional. Sí, señor. Alex, ¿cómo lo ves? Me he quedado con eso que promete. Sí, sí, sí. La vergüenza ajena que me ha partido. Luego la abordaremos. He escuchado con mucha atención a Roberto, que luego es un gran conocedor. Sabes que tiene buenas fuentes por ahí. Un tema y muy interesante, como todo lo ha explicado. Yo creo que al final, efectivamente, todo viene de que la progresía no ha perdonado a Trump. O sea, Trump es un verso suelto, que dentro de lo políticamente correcto, que parecía que la progresía lo tenía ya todo perfectamente atado y bien atado, pues con Obama. Después parecía, bueno, daban por supuesto que iba a entrar Hillary. Y han visto como distintos gobiernos en distintos países, lo mismo está pasando, por ejemplo, en Brasil, o está pasando en Hungría, o en distintos, bueno, pues en Italia también, que son políticos políticamente incorrectos. Lo cual no significa que sean intachables, porque creo que ciertamente no lo son. Estos cuatro ejemplos que he puesto creo que ciertamente no lo son. Pero se les ha ido de madre y se han salido de contexto y se han salido de guión. Y entonces, pues efectivamente, todo esto de lo que es lo políticamente correcto y el ir hacia ese gobierno mundial, se les han roto los esquemas. Yo creo que estos días... Y entonces, dentro de esto, evidentemente, uno de los puntales, sin duda, es Trump. Entonces hay que ir contra él, aunque sea, como hemos dicho, haciendo el ridículo, sabiendo que no va a prosperar, pero ya efectivamente siembras la duda. Al final, ¿qué ocurre? Bueno, pues que Trump, en cierto modo, es una barrera a este gobierno mundial. Qué curioso que Soros es el perejil de todas las salsas. Soros, claro, al final tiene un poder ómnimo, que parece incluso por encima de Trump, o eso pretende él, por supuesto por encima de Zapatero, ya lo sabemos, de Sánchez, perdón, como le hizo la visita a los pocos días de llegar Sánchez a la Moncloa, pues para darle unas indicaciones al señor Sánchez de cómo iban las cosas. Y al final todo esto lo estamos viendo en todo el tema del gobierno mundial, en todo el tema del cambio climático, esta especie de aquelarre, la mirada fulminante de esta Greta el otro día precisamente a Trump, que se mofaba un poco de ella y de todo el entorno, todo el tema del feminismo, el cambio de los hábitos alimentarios, los veganazis, que parece que es un tema algo folclórico, etc., pero es que va a más el control de la natalidad, una cosa absolutamente aberrante, donde precisamente Obama sí que estaba tremendamente metido, y Soros... Claro, es que explicado así, parece esa teoría de la conspiración, un tanto lunática, realmente hay alguien manejando sus hilos y moviendo el escendario mundial, un tipo como Soros, moviendo ese tipo de lobbies... Hombre, yo creo que hay dos nombres, dentro de que esto puede haber mucha especulación y hay seguramente poca información, pero yo creo que hay dos nombres que creo que son muy importantes, uno es Soros y otro es Bilderberg. Entonces, bueno, Soros no pertenece a Bilderberg, es más bien un verso suelto fuera de Bilderberg, pero claramente las indicaciones de Bilderberg y de Soros están ahí, porque al final, ¿qué ocurre? Bueno, pues que hay unos intereses económicos, que es decir, todo el tema del veganismo, por ejemplo, que va a más, insisto, que hace escasamente un año, dos años, es una cosa absolutamente anecdótica, una cosa tal, estamos ya viendo las manifestaciones de cómo incluso agreden los veganazis a clientes que van al supermercado a comprar una chuleta, pues les parece éticamente horrible, ¿no? Entonces, insisto, esto que parece que no tiene nada que ver es que es la forma de ir controlando la mentalidad de las personas, es decir, controlo tu forma de comer, controlo la natalidad, el príncipe Harry, pues también, voy a tener dos hijos por respeto al cambio climático. Es que todas estas cosas son detalles que nos van diciendo por dónde van todas estas tendencias, ¿no? Entonces, ¿es un tema conspiranoico? Pues hombre, yo creo que simplemente, insisto, hay que ver todos estos detalles para ver por dónde vamos. Trump, evidentemente, como digo, ha sido una barrera a este gobierno mundial, ha sido un verso suelto, ha sido un salirse de guión, entonces, evidentemente, van a por él. Eso está clarísimo. Sí, tienes toda la razón en lo que estás diciendo, pero voy a ir a una cosa más concreta, conocida, pero que creo que al hilo de lo que estás diciendo, porque esto, lo de los veganazis y todo lo demás, pues es un futurible, pero es que esto ha pasado y ha costado ríos de sangre y de dolor, etcétera. Miren ustedes, cuando la señora Clinton Hillary era la secretaria de Estado de los Estados Unidos, era Soros quien le decía con quién tenían que aliarse, a quién tenían que declarar la guerra, a quién no tenían que declararle la guerra. Es decir, Hillary Clinton no había ningún país que no hubiera estado dispuesta a invadir y ningún país en cuya política no hubiera estado dispuesta a intervenir. El originario de la primavera árabe, que todos saben ustedes lo que fue, tapado con decir, ya que queremos introducir la democracia, que ha costado ríos de sangre en Siria, en Libia, en Yemen, y sigue costando. Bueno, todo esto era Soros que le decía a Hillary Clinton, mira, hay que invadir Libia, en Siria hay que apoyar a no sé quién, en Ucrania hay que apoyar a este miserable del Barushenka, que es amigo mío. Y ella lo hacía. Es decir, es que el poder, que por otra parte, el poder mediático que tiene es impresionante, porque controla medios de comunicación, el Washington Post, el New York Times, la CNN, es decir, tiene un poder absolutamente, tiene la mitad, tenía en la anterior legislatura, ahora supongo que será lo mismo, la mitad, señoras y señores, de los comisarios de la Unión Europea, estaban a sueldo de Soros, estaban a sueldo de Soros. Es el que ha promovido la invasión musulmana de Europa, eso es lo que ha hecho Soros, y con la ayuda de la señora Clinton. Entonces, bueno, es que esto no es ninguna broma, señores y señores. Además, Roberto, fíjate, sobre este punto concreto que dices de la invasión, cuando estaba todo en un momento álgido con este barco, que finalmente Sánchez, ese corazón bondadoso, recibió al primer barco, pues para hacerse la foto, evidentemente, a los pocos días salió una noticia que era que Soros iba movido por la compasión que le caracteriza, había dispuesto 500 millones de dólares para potenciar las ONGs que se dedican a rescatar a estas personas en el Mediterráneo, que casualmente siempre sabe dónde están. También es interesante, porque estas ONGs siempre son las primeras que llegan a estos barcos. Entonces, claro, hay aquí un buenismo... Claro, cuando denuncias esto, pues parece que el insensible eres tú, ¿cómo se te ocurre? ¿Pero tú dejarías morir a estos pobres hombres? Bueno, no, pues evidentemente, nadie quiere dejar morir a estos pobres hombres en el mar. Evidentemente, si hay un hombre ahogándose, habrá que rescatarle, eso es evidente. Pero lo que habrá que hacer, previamente, es cortar la raíz del problema, para que estos señores no se lancen al mar engañados para venir a Europa. A Soros, evidentemente, le interesa ya desde hace décadas debilitar a Europa. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Y cómo va a debilitar los Estados? Pues es muy sencillo, evidentemente, rompiendo esas fronteras, contando con el buenismo, pues bueno, en este caso, de tantos partidos de izquierdas y también de derechas, o de supuestamente derechas, bueno, pues para que vayan entrando. Y silenciando, por supuesto, todos los actos negativos que muchas veces esta inmigración trae a Europa. Y entonces lo tapan. Por supuesto, si tú los pones sobre la palestra, inmediatamente eres racista, xenófobo, fascista, todo este tipo de cosas, pero bueno, como ya estamos acostumbrados, da igual. Entonces, pero bueno, y luego dos apuntes. Yo una reflexión que ya me he hecho bastantes veces, por supuesto, para la progresía, Obama era el sumo, era el clímax, como político y un hombre, Nobel de la Paz. A día de hoy, seguimos sin entender los méritos de Obama para ganar el Nobel de la Paz, pero el caso es que lo ganó. Y es muy curioso que el único presidente de los Estados Unidos que se ha reunido con Kim Jong-un, que hoy en día es probablemente la amenaza número uno, de las número uno en el mundo, es Trump. Cosa que los progresistas han pasado de puntillas. Y entonces, claro, yo me pregunto, siempre hay que hacerse la pregunta a la inversa, ¿qué hubiera ocurrido si Obama hubiera conseguido reunirse con Kim Jong-un? Por supuesto. Sería el pacificador mundial. Por lo menos, bueno, el Nobel de la Paz se le habría quedado pequeño, le habrían dado tres o cuatro consecutivos. Entonces, bueno, pues insisto, sí, si hay estas corrientes supranacionales, supraestatales, estos poderes fácticos, estos medios de comunicación, estos empresarios, estos banqueros, etcétera, bueno, pues casualmente estará en Bilderberg, donde, por cierto, estuvieron este año, asistieron Casado e Inés Arrimadas, y donde, por cierto, según algunos estudiosos, Bilderberg ha dicho que su plan para España, esto es saliendo del tema, es un gobierno de PSOE más ciudadanos. Veremos si finalmente acierta. Sí, Javier, sí que me gustaría recalcar que todo esto que estáis diciendo, pues desde una buena parte de la izquierda, no nos gusta absolutamente nada, porque lo consideramos lo que es el proyecto de la izquierda identitaria, de la izquierda postmoderna, que para nosotros, para lo único que sirve es para desactivar lo que es auténticamente importante, que es conseguir unas mejores condiciones para el grueso de la población, y sirve simplemente para distraer a la población. Pero sin gustarte desde la izquierda, reconoces la verosimilitud de todos estos datos. De la verosimilitud de que haya una... De esta existencia de este tipo de cosas. Que hay muchísimos intereses metidos para fomentar esas luchas identitarias que nosotros consideramos estériles e incluso contraproducentes, pues sí, efectivamente, existen muchos recursos. ¿Hasta qué punto eso está organizado a un nivel centralizado? Pues yo ahí ya no estoy tan seguro. No crees en las meigas, pero a ver las hay más. Pero que hay gente que está metiendo mucho dinero ahí, desde luego que sí. Eso está claro y que con un objetivo también muy claro, que es que la población se distraiga de lo que es realmente importante. ¿Y a la izquierda cuándo le ha preocupado el tema de las mejorías sociales? ¿Eso cuándo va a ser? No sé, ¿a qué izquierda conocerás tú? A la que conozco yo, los que están en mi entorno, desde luego nos preocupa a todos. Sí, pues no sé, yo miraría... No, no, si a Pablo Iglesias también le preocupaba mucho... Ese no está en mi entorno, no te preocupes. No, bueno, va a ser un entorno diferente. Pero a Pablo Iglesias le interesaba... No sé cuál sea tu entorno, pero a Pablo Iglesias le interesaba mucho la pobreza infantil y a Carmena y habla de los niños que se han desnutrido... Iglesias es de la izquierda por Moderna y el mejor más todavía. Bueno, pues vámonos al Partido Socialista, eso es... Todavía peor. Pues entonces ya me dirás por esto de la izquierda. Pero vamos, mirando la historia, yo creo que la izquierda precisamente es algo que hay que derrotar absolutamente... Bueno, es que no hay que derrotarlo intelectualmente. Es que no hay que confundir a los golfos, a los asesinos y a la gentuza que se envuelve a la izquierda y en la derecha y en el centro para salirse con la suya y que se aprovecha de la buena gente que intenta defender... Es que la ideología... Ya sea desde donde sea, desde abajo... La izquierda la ideología... Por favor, no me interrumpa, hombre, es que estoy interrumpiendo todo el rato, deje terminar la gente. No, no, si yo estoy muy tranquilo. Hay un poco tranquilo, hombre. Aquí tenemos que ser objetivos. Tenemos que ser objetivos y por lo menos intentar que podamos hablar todos. Entonces, lo que yo le quiero decir a usted es que usted no tiene por qué tachar a una persona de que porque sea de izquierdas tiene que estar en la misma línea que todos esos descerebrados desde el orden mundial o semiorden mundial o del soro o de San Pedro Vendito. Usted lo que tiene que hacer es catalogar a las personas por sus actos y por sus hechos. Entonces, este señor le está a usted reconociendo una serie de objetividades. Así que no divaguemos en condicionantes y en propagandas que de la derecha y de la izquierda siempre lo hemos hecho. No nos quedemos ahí. Era espesoso y el otro señor desde la izquierda le ha dado su puntualización. Bueno, vamos al asunto. Yo al orden mundial no me lo he encontrado nunca. El día que me lo encuentre será usted el primero en saberlo. ¿A quién le se ha encontrado? Al orden mundial. Al orden mundial. Eso es que domina en el mundo. Preguntarle a esa arribada que ha estado en Bíblia. Es que aquí el orden mundial decía que Sánchez iba a pactar con Rivera y no han pactado. Y el orden mundial de más a la izquierda o no sé de dónde o de más abajo o de más arriba decía que iban a hacer gobierno con Podemos. ¿Verdad? Y no lo ha ocurrido. Por lo tanto, vamos a ver, cuando yo me encuentre a su orden mundial. Otra cosa es que hay unos señores como George Soros que, oye, por diversión o por intereses económicos o por lo que sea, pues el tío es un genio tenebroso y nos está jodiendo a todos. Y esta es la realidad. Pero, hombre, no montemos reto. Perdona. Venga, volvamos al tema de los ocupados. Por una vez y sin que sirva de precedente. Yo te voy a explicar dónde está el orden mundial. Antes has citado, has dicho, ha sido muy suave con Soros. Soros lo que quiere es la destrucción religiosa y cultural de Europa y está dedicado en cuerpo y alma a ello. Y en cuanto a dónde te puedes encontrar a esta gente, hay una persona que no habéis nombrado. Yo ahora mismo no la tengo aquí la dirección, pero, hombre, tu indigno jefe seguro que lo sabe porque ha estado cenando ahí varias veces que le encanta, que es los Rothschild. Los Rothschild Soros trabajó para los Rothschild. Los del Bebeder son unos, bueno, eso es un club, pero que dependen de los Rothschild y yo te daré la dirección para que te los encuentres un día para que lo veas de lejos la mansión donde va tu indigno jefe a cenar. Y por otro lado, por otro lado, dices, le dijeron que pactara. Hombre, lo intentó, pero en el último momento y ya era demasiado tarde porque el otro no estaba interesado en pactar. Y nada más una cosa que sí quiero decir por recordárselo a la gente, que sepan quién es Soros. Me das dos segundos. Soros es un judío húngaro que tenía 12, 14 años cuando la invasión nazi de Hungría. Este miserable se puso al servicio de Adolf Heisman. Adolf Heisman es uno de los mayores criminales. Bueno, al final el Mossad le cogió en Argentina, le llevaron a Israel y le colgaron por los crímenes de guerra. Bueno, este tío mandó a Auschwitz a 400.000 judíos húngaros. El principal colaborador dentro de los judíos que tenía en Hungría era Soros. Era Soros, que era quien le decía dónde estaban escondidos, dónde tenía que ir a buscarlos, etcétera, etcétera. En una entrevista en televisión en la BBC británica hace ya una serie de años, le preguntó la entrevistadora a Soros, dice, pero bueno, ¿cómo es posible que usted siendo judío denunciara a sus propios compatriotas que iban a ir directamente a las cámaras de gas de Auschwitz porque los húngaros los mandaron a todos a Auschwitz? ¿Cómo es posible que hiciera usted esto? ¿Sabe lo que contestó este miserable, este canalla? Dice, bueno, es que si no lo hubiera hecho yo, lo hubiera hecho otro. Esa fue la respuesta de Soros. Este es George Soros que quiere, señoras y señores, con la ayuda de la mitad, de la mitad, le he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir, la mitad de los comisiones, los empresarios de la Unión Europea estaba a sueldo de Soros y supongo que ahora tres cuartas de lo mismo. Bueno, aquí tiene un montón de gente, Juan Ramón Rayo, está a su servicio. Una de las cosas que él quiere es la destrucción de España, dentro de esta destrucción, quiere dividir Europa en 200 estados diferentes. y él ha estado financiando, y ha estado financiando, digamos, a los separatistas catalanes y les ha dado toda la cobertura mediática internacional. Y entre ellos el señor Rayo que defiende, es un traidor a España, este miserable, porque lo hace, porque tonto no es, y lo hace porque le paga. Porque viven en una jaula, dicen, ¿no? Dice que los catalanes viven en una jaula. Lo que dice Rayo es que un país que no permita a quien le salga de las narices separarse es una cárcel, no es una democracia. Claro, para el señor Rayo, los más de la mitad de catalanes que no se, perdón, más de la mitad de los catalanes que no se quieren separar no tienen derecho a decir ni pío. Aquí los únicos que pueden hablar son los nazis de la Generalitat. Y por supuesto, tampoco se le puede preguntar a la gente de Barcelona si se quiere unir a España o ir al proyecto de este catalán. Bueno, fíjense, empezamos hablando de Donald Trump y el impeachment y acabamos hablando de Kim Torra. Parece que eso sí que se habrá encontrado el orden mundial y por eso nosotros hoy les estamos preguntando en nuestra encuesta ¿debería la fiscalía actuar contra Kim Torra por defender a estos detenidos con explosivos que parece ser que tenía intención de cometer atentados terroristas? Si ustedes creen que no, que no debería intervenir la fiscalía, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Y buscando el orden muy bien, lo hacemos en la pequeña pausa y volvemos para ver qué es lo que ha dicho nuestro presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en un foro internacional como la Asamblea de Naciones Unidas. Ahora les contamos. Naciones Unidas Unidas. Gracias por ver el video. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se ha vencido una crisis de unas dimensiones extractor. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre. Pero gracias a su testamento solidario, se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica. Pero con su testamento solidario, se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia. Pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida, dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¿Debería la Fiscalía General del Estado actuar de oficio contra Quim Torra por defender a estos detenidos de los CDRs que estaban manejando material explosivo para cometer atentados en Cataluña? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Luego les hablamos de la situación en Cataluña y de la defensa que hoy mismo Quim Torra ha hecho de estos detenidos. Diciendo que son otros los que pretenden mezclar lo del nacionalismo con el terrorismo. No ellos, al parecer. Pero, en fin, vamos con otro asunto. Esta pasada madrugada, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha intervenido ante la Asamblea General de Naciones Unidas para sacar pecho y alardear del gran logro, del mayor éxito de su gestión como jefe del Gobierno. Estar a punto de sacar del Valle de los Caídos los restos de Francisco Franco. Ha destacado que la decisión del Tribunal Supremo le permite cerrar un capítulo oscuro de la historia. Sánchez ha dicho que es la victoria de la democracia y quiere instaurar el 31 de octubre como Día del Recuerdo de las Víctimas de Franco. Hoy, 24 de septiembre, cerramos, por lo tanto, un capítulo oscuro de nuestra historia y comenzamos las labores para sacar los restos del dictador Franco de donde han reposado inmoralmente durante demasiado tiempo. Porque ningún enemigo de la democracia merece un lugar de culto ni de respeto institucional. ¿Por qué se ha capecho a este modo? Bueno, pues porque, como ustedes saben, el Tribunal Supremo ha autorizado la exhumación de los restos de Francisco Franco para sacarlos del Valle de los Caídos y llevarlos al cementerio de Mingo Rubio, en El Pardo. Cierra la posibilidad de enterrarlos en la Catedral de la Almudena, pero la familia Franco se opone y seguirá agotando las opciones judiciales. De momento, tienen 30 días para presentar recurso ante el Constitucional. Y lo primero que harán será solicitar al Tribunal de Garantías que adopte medidas cautelarísimas para impedir que el Gobierno toque la tumba antes de que el Tribunal se pronuncie sobre su nueva solicitud de amparo. Queda pendiente también saber cuál será la postura de la Iglesia. Según los tratados internacionales vigentes entre el Estado español y la Santa Sede, el Gobierno necesitaría autorización de la Iglesia para intervenir en el interior de una basílica. La decisión del Supremo no podría anteponerse a la inviolabilidad de los espacios de culto recogida en esos acuerdos. De todos modos, parece que tanto el Vaticano como la diócesis de Madrid no plantearán batalla y acatarán la sentencia. Falta también un permiso del Ayuntamiento del San Lorenzo del Escorial para autorizar la obra necesaria para levantar la losa y proceder a la exhumación. Se trata simplemente de una licencia urbanística que podría ser considerada como obra menor. Pero bueno, de momento, Pedro Sánchez parece ya que canta victoria, Alex. Lo ha conseguido. Sí. Bueno, esto es, pues como dijo Julián Baisteiros durante la Guerra Civil, dijo aquello de que era un Himalaya de mentiras. Si ya en esa época la izquierda mentía... ¿Se te está cayendo el micrófono? Recolócalo en su lugar para que podamos oírte con claridad. Yo estoy, yo estoy. Ah, perfecto, ahí está. Que todo sea eso. Te oímos. Entonces, como decía, si el propio Besteiro, dirigente socialista, hablaba del Himalaya de mentiras que había rodeado el gobierno de la República, etcétera, etcétera, lo de ahora no es menos. Para época oscura, la que está protagonizando el señor Sánchez, que va de camino de convertirse en el presidente más sectario y más pernicioso para la historia de la democracia en España, superando Zapatero. Que el límite se lo había puesto ya bastante alto. Este parece que lo va a superar. Vamos a ver, aquí partimos de una mentira que no por mil veces repetida se ha convertido en realidad. Y es, efectivamente, hablar del capítulo oscuro del franquismo, presentando una especie de historia para TVO o para colegiales, donde había unos muy buenos, muy buenos, y unos muy malos, muy malos. Yo el otro día, por ejemplo, viendo el sketch de la película de Amenábar, esta que ha sacado ahora sobre Unamuno y Millán Astray, la verdad es que sentía vergüenza ajena. Porque es que era una película de, mira, estos son los muy malos, muy malos, mira qué cara de malos tienen, y estos son los buenos, buenos. Me parece que es tratar al público en general con un infantilismo y con un grado de idiotez, lamentablemente, realmente sonrojante. En España falta una mirada, creo que objetiva, serena, y sobre todo certera, verídica, de lo que ha sido la historia a lo largo del siglo XX. Y no puedes hacer una historia de buenos, buenos y de malos, malos. Y de presentar, por ejemplo, la República como una especie de paraíso donde reinaba la paz y el amor entre los hermanos, porque, lamentablemente, al final se redujo a una panda de pistoleros asesinos que sembraron una tremenda confusión, una tremenda inquietud en España. Era, y aparte que es que estaba clarísimo que, no es que hubiera que demostrarlo, es que lo dicen los propios dirigentes socialistas en el momento, que iban hacia una dictadura del proletariado, porque el PSOE de aquel momento era un partido absolutamente bolchevique y marxista, iban hacia eso. Entonces, que el señor Sánchez, pues que va a pasar a la historia de España, bueno, pues como un hombre absolutamente mediocre y que no tiene el más mínimo interés histórico, pues se despacha así, pues a mí me parece lamentable. Lo que pasa es que, insisto, es el culmen de mentira tras mentira sobre lo que se ha dicho sobre el general Franco, que, por ejemplo, hoy piomó en un artículo que recomiendo, describía como, sin duda, uno de los estadistas más importantes de la historia de España. Bueno, mientras sigamos estando dominados por lo políticamente incorrecto y por la mentira, entonces, eso por un lado, lo mismo del tema de la mentira que se ha vertido sobre el Valle de los Caídos, la historia del Valle de los Caídos se ha pervertido, se ha mentido, se ha exagerado, porque la historia del Valle de los Caídos no es, al no ser tan horrible como algunos quisieran, porque no lo es, históricamente no lo es, y con los documentos en la mano no lo es, evidentemente hay que convertirla en una historia horrible, porque no fue nada de lo que dice la progresía, la izquierda, lo políticamente correcto. Entonces, bueno, pues a mí me parece que, luego podemos tener la cita de Napoleón, que criticaba a aquellos que querían hacer la guerra a aquellos que estaban muertos, o esa famosa, y les llamaba miserables, y les llamaba mediocres, el propio Napoleón Buenaparte, que era un genocida, con nuestros términos actuales, pero bien, en fin, era una persona, ciertamente era un estadista, que ha pasado la historia, no como el señor Sánchez. O como la famosa anécdota de cuando Carlos V entra en la ciudad alemana, donde estaba enterrado Lutero, y la soldadesca quería profanar la tumba de Lutero, y Carlos I de España y V de Alemania, que sí que era un hombre de Estado, y un hombre, ciertamente con una visión mucho más amplia, dijo aquello de, no, dejadle en paz, yo le hago la guerra a los vivos y no a los muertos. Bueno, pues esa es la diferencia entre una persona magnánima, es decir, de un alma grande, de una visión elevada, y la de, pues, una persona que tiene la misma visión, pues no sé, de un ave de corral, que, insisto, pasará la historia por su mediocridad y su mendicidad intelectual. Juan Carlos Barba, yo creo que tendrá ganas de discutir lo que has dicho. Bueno, evidentemente no estoy para nada de acuerdo con lo que ha dicho Álex. Es cuestión de información. A mí, bueno, esa es tu opinión, y yo creo que es cuestión de ideología, más bien. No, es cuestión de historia y de datos. Bueno, si me permites, me gustaría, yo no te he interrumpido, que no me han faltado ganas de interrumpirte cuando has estado hablando tú. Sí, pues habla, habla. Te estaría muy agradecido si no me interrumpieras a mí. Venga, vamos al lío, vamos al lío. Entonces, yo lo que veo en todo esto, lo primero, para la gente de izquierdas, para los republicanos de izquierdas, todo esto de la exhumación del Valle de los Caídos, pues es totalmente insuficiente. Es un hecho interesante, pero desde luego es un cierre en falso de un episodio, evidentemente, como ha dicho Sánchez, muy oscuro, una época muy oscura de la historia de España, que obviamente es así, pero que, por cierto, que este señor ha querido comparar un gobierno democrático como es el de Pedro Sánchez con el de la dictadura de Franco, llamándolo para época oscura Sánchez en lugar de Franco. Pues bueno, comparar una cosa con la otra me parece aberrante y eso ya califica la forma de pensar de este señor que tengo aquí a la izquierda. En cuanto a la... ¿qué es lo que haría falta? Bueno, aquí tenemos, allí enterrados, tenemos a un dictador rodeado de las calaveras de sus víctimas. Estos señores, todas estas víctimas que hay allí enterradas, en el Valle de los Caídos, no tienen el reconocimiento de combatientes ni de resistentes contra el fascismo, que es lo que deberían tener. Ahora mismo, el Tribunal Supremo, después de autorizar la exhumación de Franco, el Tribunal Supremo hace de tan solo tres meses, reconoció como jefe del Estado a Francisco Franco desde el 1 de octubre de 1936, con lo cual legitimó indirectamente el golpe militar de Franco, que recordemos que fue destituido de sus puestos por el gobierno legítimo de la República en el año 1936 por golpista. En cuanto a toda esa interpretación de que la República iba hacia una dictadura bolchevique, eso es la historiografía franquista, ni más ni menos. Pero si son los discursos... Eso es... por favor no me interrumpas, por favor no me interrumpas, yo no... Si mientes, claro que te disculpo que te disculpo. ¿Cómo que miento? El que ha mentido eres tú. Hombre, pero por favor, pero léete los discursos de Indalecio Prieto. Por favor, ni nada. Léete los de Largo Caballero. Mira... Hombre, por favor. Es la historiografía franquista. Léete los discursos originales. Oye, señores, no mientas. No, no, no mientas tú. O estudia un poco. No mientas tú, estudiate un poco. Estudia un poco, hombre, léete a tu gente a Indalecio Prieto y léete a Largo Caballero. Estudiate un poquito que te falta. Es que no quería reconocer la realidad. Es que tenéis hacer una mentira. Los que hacéis la mentira sois vosotros. Pero que te leas a tu gente, coño, Indalecio Prieto. Leo un poquito tú. Pero tú te has leído a Largo Caballero. Pues por supuesto que le he leído. Pero tú te has leído lo que hicieron en octubre del 34 en Asturias. Mira... Hombre, por favor. En octubre del 34 en Asturias estaba el gobierno del Bienio Negro. Sí. Que estaban mandando a las derechas, empezando por ahí. Y fue Francisco Franco el que fue allí. Sí, a reprimir la rebeldía. A reprimir lo que habían hecho Indalecio Prieto y Largo Caballero. Hombre, por favor. Ah, que ellos no tienen nada que ver. Una represión... Bueno, ¿y quién lo reprimió? El gobierno legítimo y democrático de la República. Mira, Franco salvó a la República. Mira qué casualidad. Bueno, salvó a la República, eso lo dirás tú. ¿Lo acabas de decir tú? Que luego di un golpe de... ¿Lo acabas de decir tú? No, no, yo no he dicho nada de eso. No, salvó a la República en octubre del 34. Porque el Partido Socialista se levantó contra la legitimidad. Iban hacia la guerra civil. Mira, eso es tu interpretación de las cosas. Que eso es coger el puñetero discurso de Largo Caballero. Perdona que te diga, Largo Caballero era un actor... Pero Largo Caballero era un actor más en un gobierno plural como había ahí, durante la República. Largo Caballero era un asesino y era una de las figuras más lamentables del siglo XX. Y yo te digo, y mira, te digo una cosa. El que tú deslegitimes el gobierno de la República de esa manera, lo único que hace es retratarte como un fascista. Ni más ni menos. Y así te lo digo. Ya está. Ya nos hemos quedado sin argumentos. Ya aplicamos fascista. Como lo admites, nadie que hable, que te dé datos... No, 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 es que los datos te los estoy dando yo. Fascista, fascista. No, no, si es que sois muy... Bueno, tenemos controversia en este ala de la mesa. Es que no habéis aprendido. Atentos, Juan Dato, tenemos controversia. Vamos a pasar el balón al otro extremo. A ver. Bueno, yo voy a intentar ser objetivo. En este caso parece que es imposible la objetividad. No, yo creo que sí. Yo creo que sí es objetiva, porque yo también he leído. Vamos a ver. Partimos de que en el año 34, la izquierda, o parte de la izquierda, o de la llamada de izquierda, dio un golpe de Estado contra la República. Que se sofocó, afortunadamente. Y después, en el 36, la República estaba dirigida, básicamente, por personas sectarias y prerrevolucionarias. Eso es un hecho. Y el colmo ya de los colmos fue cuando asesinaron a Calvo Sotelo. Que hasta entonces, Franco no estaba por la labor de dar un golpe de Estado. Pero cuando ocurrió eso ya, se unió a los militares. ¿Por qué los militares? Pues, hombre, porque son los que tienen las armas. Y eran los que, además, veían su integridad física también en peligro. Se produce un golpe de Estado. Fracasa. Un golpe de Estado contra un gobierno o contra una forma de Estado legítima. Me da igual que fuera, estuviera dirigida por gentuza, por prerrevolucionario, por lo que sea. Pucherazo. No, no, perdón. Se me olvidó decirlo. Llegaron por pucherazo. Se me olvidó decirlo. Pucherazo también en las elecciones. En las elecciones, correcto. Pero una forma de Estado llamada República. Bueno. Yo puedo llegar a entender que Franco y sus secuaces se rebelaran contra eso y dieran un golpe de Estado. Yo lo puedo llegar a entender porque, claro, es que te va la vida en ello. Y como fracasa ese golpe, pues se produce una guerra civil con centenares de miles de muertos. Yo eso, fíjese usted, lo puedo llegar a entender. Lo que yo no puedo llegar a entender, y ni le voy a perdonar a Franco jamás, jamás de los jamases, es que una vez terminada la guerra en el 39 y una vez terminado el peligro de que los nazis arrasaran, España, porque eso hubiera sido también otra de las desgracias, y ahora hablaremos de los méritos y del legado de Franco, que también lo ha tenido, porque lo que le jode al PSOE es que en el siglo XX el personaje más importante en España fue Franco. Eso al PSOE no se le olvida. Para lo bueno y para lo mal. Entonces, lo que yo no le voy a perdonar a este Franco asesino, al Franco asesino, no al Franco estadista, sino al Franco asesino, es que en el 45 con el peligro de los nazis ya fuera, y España y esa Europa liberada, no restaurar a la República, legítimamente, y convocar unas elecciones y un Estado constituyente. Eso es lo que tenía que haber hecho Franco, si tuviera dignidad, y no la tuvo. Se quedó 40 años ahí, como un puto amo, y durante esos 40 años hubo restricción de libertades y derechos en España. Los hubo. Y hubo gente que murió, y hubo gente que apalearon, y hubo gente que amordazaron. Injustamente. Y eso es un hecho. Igual que los sectarios, pre-revolucionarios que dirigían la República y durante la guerra, asesinaron a decenas de miles de personas y de inocentes injustamente. Dicho esto, en los años 40 y en los años 50 España estaba en la masa absoluta de las miserias y aislada en el mundo. Aislada en el mundo. Cuando Europa había sido liberada de los nazis, y estábamos en plena eclosión otra vez de las democracias occidentales, España estaba isolada. No la querían ni en la ONU. Y entonces tuvo que pegar un giro. Tuvo que pegar un giro y poner en manos de gente competente la economía española. Y fue cuando, en el plan de estabilización que puso en manos, precisamente, de aquellos del Opus, que si se levantaran hoy y vieran a los que tienen, se volverían a morir, España, macho, la pusieron, vamos, como un puto cohete. Que España en los años 70, en los años 75, era la octava economía mundial. Y nuestra industria era el 35% del PIB. Y ahora Roberto seguramente nos va a dar más detalles porque él fue testigo de todo eso. No nosotros, porque yo, al fin y al cabo, solo viví cinco años con Franco. Pero hay que ser objetivo. Y dicho esto, don Javier, Franco, al fin y al cabo, no es legítimo que, como dictador, no es legítimo que esté ocupando un espacio público. Entonces, yo lo que le diría a la... ¿Por qué lo llevará a Mingo Rubio en otro espacio público? No, 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 si es que él no quería. No, no, perdón, perdón, perdón. No es lugar público. Dejadme terminar, por favor, un minuto y ya termino. Por favor, no es legítimo porque ni él mismo quería que le enterraran a mí. Entonces, si yo digo, y me pongo como ejemplo, si mis padres están enterrados en un cementerio público, pero que el espacio no es público, el espacio donde están mis padres enterrados, es un espacio que hemos pagado mi hermana y yo. Luego ya no es público, es privadito. Entonces, lo que yo le digo a la familia Franco es, cojan a su familiar y entiérrenlo en ese espacio, junto a su esposa o donde ustedes prefieran, pero no ocupen ustedes un espacio público, y ahora le voy a decir por qué es público, si es público, el Valle de los Caídos es patrimonio nacional. Y no me venga usted con que la abadía pertenece al derecho canónico y no sé qué, porque esa abadía vive de los fondos del Estado y de todo lo que tenemos. Perdona, no tienes ni idea. Mira, te voy a explicar, te voy a explicar una cosa. No, permíteme que te explique. Perdón, ya terminó, 10 segundos. Y esto está dentro del catálogo de la Dirección General de Patrimonio. Punto y final, don Javier. Te respondo para, simplemente te respondo, te respondo simplemente para que sepas. Porque Álex está muy bien instruido acerca de cuál es el tema del funcionamiento jurídico del Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos, efectivamente, no pertenece a patrimonio nacional, ni pertenece al Estado. Si fuera así, no habría habido todos estos problemas que ha tenido Sánchez para sacar a Franco de ahí. Te he explicado. Mira, el Valle de los Caídos pertenece a la Fundación Santa Cruz del Valle de los Caídos, que es una pía fundación que se crea en el año 58 con la firma entre el Estado Español y el Monasterio de Santo Domingo de Silos, para que una comunidad de Santo Domingo de Silos vaya ahí. En el año 81, el rey Juan Carlos I, que recibe del general Franco, el anterior jefe de Estado, el patronato del Valle de los Caídos, lo cede a patrimonio nacional como administrador provisional. Y ha pasado ya casi treinta y muchos años. Pero el tema jurídico de fondo es que efectivamente no es un monumento público, sino que pertenece a la Fundación Santa Cruz del Valle de los Caídos. Por eso el PSOE lo que ha dicho es que quiere disolver la fundación porque es el problema para que ellos puedan entrar. Pero el administrador es patrimonio nacional, ¿no? Sí. Eso no lo convierte en público. No, 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 no. Perdona, hay que ser... No. Entonces, si no lo administrara patrimonio nacional, eso sería un... Vamos, no sé, estaría desahuciado, estaría derrumbado. ¿Cómo se iba a financiar entonces todo eso? Se hubiera buscado su financiación. Ese monómetro, hombre, pues siendo uno de los más... ¿Cómo vas a financiar ese monstruo? Hombre, perdona, siendo uno de los más visitados de España, te garantizo que... Me ha rizado usted el rizo muy rizado, ¿eh? No, pero jurídicamente está lo cierto, hay que reconocérselo. Hay que ser. La verdad es la verdad. A ver, don Roberto. Bueno, vale, espero que mis amigos Juan Carlos A y Juan Carlos B no digan de mí que soy un fascista. Voy a empezar por el... Depende el pique de los que les dé. Voy a empezar por el final, que no lo está diciendo nadie y que me parece gravísimo. Por primera vez, señoras y señores, en la historia del mundo civilizado, en la historia del mundo civilizado, un tribunal supremo, un tribunal supremo, se mete a decidir, se mete a decidir sobre dónde puede estar enterrado o no enterrado una determinada persona. Esto no había ocurrido jamás. El hecho de que el tribunal supremo, que como sabe muy bien Juan Carlos Barba, a España le roban la democracia, que era la única alternativa posible al franquismo, como se vio después, cuando cayeron todas las democracias del este, que todas pasaron a ser demócratas, y aquí nos dijeron, no, es que hemos traído la democracia. ¿Pero qué coño habéis traído la democracia? Nos habéis robado la democracia. Lo digo por la gente de la transición, de la que mi amigo Camilo José Cela, lo digo siempre, decía que si hubieran tenido vergüenza de honor, se hubieran pegado un tiro. ¿Y qué nos legan? Nos roban la democracia y nos legan una oligarquía de partidos sin separación de poderes. Con lo cual, el tribunal supremo está tremendamente influido, como todos los tribunales, por el gobierno. De la gente que ha votado a favor de sacar a Franco, tres son próximos al PSOE, otro al PNV, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto me parece lo más grave. Esto, señoras y señores, es una quiebra total del Estado de Derecho. Nadie en este país, en tanto en cuanto continúe la oligarquía de partidos y no haya un Estado de Derecho de verdad con separación de poderes, bueno, estamos en manos de los dioses. El gobierno, como somos muy pequeñitos con los ciudadanos, no se ocupará de nosotros, pero como se ocupara, estábamos apañados. Porque esto, señoras y señores, no ha sucedido jamás de los jamases. Históricamente, voy a poner un caso, pero hay otros muchos, ha habido dictadores que se han levantado en armas contra el poder constituido. Estoy pensando en Oliver Cromwell, en Gran Bretaña, que se levanta contra una monarquía corrupta, la acaba derrotando después de una guerra cruentísima, de cortar cabezas a diestro y siniestro, y gobierna, como un dictador que era, gobierna Inglaterra durante un periodo determinado. Bueno, el señor Oliver Cromwell está enterrado en la abadía de Westminster. No se les ha ocurrido a la monarquía británica sacarlo de la abadía de Westminster. Pero bueno, es que esto es otra historia. Siguiente, vamos a los hechos. Primero, decía Juan Carlos, respecto a la guerra civil, ¿quién trae la guerra civil? La guerra civil la trae el Partido Socialista, que la busca desde el principio. La busca desde el principio. No lo digo yo. Pero hay un libro del mejor historiador de los grandes conflictos del siglo XX, que es el inglés Anthony Weaver, que lo dice con toda claridad. Lo que había en España, el día 18 de julio del 36, el general Franco hasta el 14 de julio no se decide a participar en el golpe, pero cuando los agentes de la motorizada, porque eran agentes de la motorizada de Prieto los que van, buscan al jefe de la oposición y le pegan cuatro tiros y lo dejan en el cementerio de este. Era la agente de la motorizada del señor Prieto. Bien, entonces se da cuenta de que el riesgo que corre su vida y su familia es muchísimo mayor, no uniéndose al lanzamiento que uniéndose al lanzamiento, porque era muy legalista. O sea, que es el último. Anthony Weaver dice de él que fue el más responsable de todos los jefes militares de la época. Don Miguel de Unamuno, fundador de la… realmente padre, uno de los padres de la República, diría, en aquellos tiempos, justo antes del lanzamiento, el gobierno de Madrid ha caído en manos de unos pistoleros. Y es verdad, el gobierno de Madrid había caído en manos de unos pistoleros, que decís que era legítimo. No, no era legítimo, era legal, pero no era legítimo. La película, esta basura absurda, asquerosa que ha hecho este tío, Amenábar, ¿no?, se llama. Hombre, Amenábar, por Dios, no tienes vergüenza. El tema de lo que sucede en el paraninfo de la Universidad de Salamanca está más que estudiado. Y no tiene nada que ver con la patraña que se ha montado, que tú sacas en la película de una manera absurda y asquerosa, pero con la patraña en general, de que lo de viva la muerte, lo de no sé qué y no sé cuánto, fue una cosa completamente diferente. Completamente diferente, pero no voy a entrar en eso. Lo que sí es cierto, lo que sí es cierto, es que el general Franco, y esos son hechos medibles, son hechos medibles, ha sido el jefe de Estado español que más ha hecho económica y socialmente por la nación española en 400 años. En 400 años. Has comentado que de un país subdesarrollado fue la octava potencia económica del mundo. El 36% del PIB, etcétera, etcétera. Todas las obras sociales que se hicieron, se hicieron en la época de Franco, no se hicieron después. Luego le han quitado las cositas para que no se viera. Y verdaderamente es una auténtica vergüenza. Y luego dices tú, es que está ocupando un sitio público. Bueno, pues muy bien, pues que lo metan en el sitio que tiene la familia, que lo compró y que lo pagó, donde está su hija y donde está su yerno. Que lo metan en la Almudena. Porque lo meten ahí en un pueblo perdido. Porque lo metan en la Almudena. ¿Por qué no lo meten en la Almudena? Bien. Y luego, continúo, perdón. Al final del día, él está enterrado, lo mires como lo mires, quien financia y quien no financia, que me da lo mismo. Donde está ahora mismo es en una abadía benedictina. Y en esa abadía benedictina, ni el Tribunal Supremo ni su padre pueden intervenir si no lo permite la Iglesia. Perdón, perdón, miento. Si no lo permite la orden benedictina, cuyo jefe de filas está en Francia. Se la va a hacer un pierno, no sé qué. Que probablemente se acojonará y hará lo que diga el Papa. Que vaya un Papa que tenemos. Pero depende de la orden benedictina. Y el sacarlo de ahí, sin permiso, de la orden benedictina, sería una profanación de una tumba. En el siglo XXI, en un país que dice que es democrático. Manda narices, manda narices que este descerebrado guerra civilista. Porque lo que has hecho, Sánchez, es abrir las trincheras de la guerra civil de nuevo. Eso es lo que has hecho y lo que deberías decir de la etapa oscura. Yo he vivido la etapa de Franco. Y de oscura no tenía nada. Porque por lo menos, por lo menos en aquella época, no era un Estado de Derecho. Pero sí era un Estado de Derecho administrativo. Y la gente tenía toda una serie de derechos que ahora es mucho más que discutible los que tiene o deja de tener. Pero vuelvo a la Iglesia. No sé lo que va a hacer la Iglesia. Yo me temo lo peor. Me temo lo peor. Pero si la Iglesia no lo aprueba, no pueden sacar a Franco de ahí. ¿Con qué derecho, señor Sánchez, con qué derecho, señores del Tribunal Supremo, con qué derecho la Iglesia niegan que te entierren en tu propia tumba que has comprado con tu dinero? A ver, ¿con qué derecho? Y lo meten ahí en un vertedero. Hombre, por Dios. Es auténtica, de auténtica vergüenza. Y, señores de la Iglesia, se olvidan ustedes de que la República asesinó a 11.000 curas, frailes y monjas durante la Guerra Civil. Y si no hubiera sido for Franco, les hubiera exterminado a todos, como hizo Companis, este canalla, este genocida, que ahora es considerado un héroe, como dice muy bien el libro que tienes ahí, que en España se considera a los traidores, a la gente más vil, más traidora, asesinos, se les venera, y a los héroes se les vilipendia. Bien, el señor Companis le dijo a una persona nada sospechosa, que era socialista, en el gobierno socialista, que escribió Guerra y Visicitudes, Julián Zugo de Zagoitia, estoy hablando, fue director del periódico más importante socialista que había en la época y durante la primera parte de la Guerra Civil, el socialista, y luego después fue ministro de la República, le dijo Companis, lo relata él en Guerra y Visicitudes de los Españoles, lo relata él, Companis le dijo riéndose que había exterminado a todos los curas, frailes y monjas de Cataluña, a todos los curas, frailes y monjas de Cataluña. Lo digo para que los canallas de la iglesia catalana que están apoyando a los terroristas y están apoyando a los fascistas y a los nazis de la Generalitat, ¿cómo no se les cae la cara de vergüenza de apoyar a los mismos tíos que exterminaron a toda su gente? La exterminaron, porque Companis era un genocida. Si la iglesia católica, como va a hacer ahora, bueno, autoriza que la persona que les libró del exterminio, porque los hubieran exterminado a todos, como hizo Companis en Cataluña, bueno, pues ya me contarán ustedes, señores católicos, apostólicos, romanos, que pueden pensar de la iglesia que tenemos en este momento. A ver, don Roberto, yo me imagino que Juan Carlos Barra querrá puntualizar alguna de sus palabras, ¿no estará de acuerdo o discutirlas? Yo es que creo que todo lo que estamos escuchando, lo que demuestra, incluyendo lo que he dicho yo, lo que demuestra es que no hay ni mucho menos acuerdo ahora mismo en España entre lo que era la República, ni cuáles fueron los motivos por los que hubo ese golpe de Estado y la guerra, ni tampoco el cual hubiera sido el devenir de España en 1936, si no hubiera habido golpe de Estado. A mi modo de ver, cualquier conjetura que hagamos es historia-ficción, nadie sabe si realmente se hubiera acabado en una dictadura de corte stalinista o no la República Española, eso desde luego entra dentro de las posibilidades, pero yo desde luego creo que es historia-ficción. Pensar que eso estaba predestinado a suceder así. En cuanto, sí que me gustaría puntualizar que desde luego lo que sí que tenemos son un hecho objetivo, que hay cientos de miles de personas que murieron a manos de los insurrectos y que no han obtenido ni reparación ni justicia con la democracia reinstaurada en el año 1978 y que básicamente, ¿por qué consideramos nosotros insuficiente todo esto? Pues porque no ha habido esa justicia ni esa reparación. Eso es lo que nosotros reclamamos y lo que no se hace y por eso lo consideramos insuficiente. Un punto de vista. Alex. Bueno, vamos a ver, efectivamente no hay un acuerdo histórico, porque yo creo que la izquierda, y cada vez más la izquierda, sobre todo la actual, porque, pues mira, fíjate, genocidas como Carrillo, pero seguramente en los primeros años de la democracia aceptaron dar carpetazo y pasar de página. Un tipo genocida como Carrillo. No sé, por tu media sonrisa, me parece ver que a lo mejor a ti lo de que sea genocida depende del partido que sea... Yo pienso, si quieres que te diga mi opinión, opino que fue un criminal, Santiago Carrillo. Ah, bueno, pues entonces ahí vamos a coincidir varios. Hemos bajado un escalón, fue solo un criminal, solo asesinó a 50.000 personas. Sin alusiones directas podemos seguir con la argumentación. Es verdad, fue solo un criminal, no un genocida, porque llegó la vida de 5.000 personas, tienes toda la razón. Bien, entonces, bueno, pues no hay un acuerdo histórico, yo creo que porque la izquierda, vamos a ver, pretende blanquear unos meses terroríficos de la República, porque claramente iban hacia una dictadura del proletariado, es decir, toda la Europa revolucionaria iba hacia eso y España se habría convertido en la segunda dictadura del proletariado por detrás de Rusia, que era lo que pretendía en ese momento el PSOE, que insisto, era un partido absolutamente satélite de Stalin y es lo que pretendía. Entonces, vamos a ver, yo vuelvo a decir lo de antes, a mí me parece que aquí no hay buenos y malos y hasta que no nos desapasionemos y, porque yo personalmente no es que me identifique con un bando o con otro, es que no siento la necesidad. Oiga, y usted estaba a favor de Alfonso XII o de Felipe III, no, son personajes históricos, y entonces la historia se analiza desde una perspectiva objetiva. Y entonces no hay ni buenos, 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 ni malos, malos, malos. Eso es lo que es, insisto, una historia para infantiles. Que decía, por ejemplo, Pérez Reverte, que es muy interesante, en un tuit que publicaba hace poco, donde un internauta le achacaba que era demasiado benévolo con Franco en esta historia que era escrito de España y tal, le decía, Pérez Reverte, con su habitual maestría, y le decía, mire, Franco murió hace 40 años y ahora lo sacan como un espantajo para que simples como usted se pierdan de la realidad, de la actualidad, y así los que tenemos ahora mandándonos pueden estar haciendo y deshaciendo a su antojo. Decía algo así más o menos, pero me gustaba mucho eso. Franco es lo que utiliza un espantajo para simples como usted. Y decía, yo peleo, decía él, contra los hijos de puta vivos, no contra los muertos. Bien, entonces, que cuarenta y pico años después la izquierda siga con esto, cuando apenas un año, dos, cinco, diez, de que hubiera muerto Franco, es que el PSOE ni ha hablado del tema. Si es que ya habían pasado, si es que Felipe González, es que no salía el tema, es que les da igual, y ahora cuarenta y tres años después lo sacan y empiezan con esa victimización, cientos de miles tal, porque en las cunetas, oiga, en las cunetas solo hay muertos de un bando, solamente los cometió un bando, pregunto. Pero los otros tuvieron reconocimiento y reparación. Ah, y nosotros no. No, esos no lo han tenido. Mira, hay una cosa que se llama el Valle de los Caídos, que te voy a decir la verdad sobre el Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos es un monumento a la paz y a la reconciliación, y por eso están enterrados... Es un monumento de simbolismo nacional católico. Eso es lo que a ti te han contado. No, no, lo que me han contado, no, está la cruz ahí, esa cruz no es republicana, que yo sepa ni de izquierdas. No, evidentemente, vete a cualquier cementerio de España, hombre, por favor, y vas a ver que en todas las tumbas hay cruces. Y evidentemente, si Franco y el régimen, era un régimen de inspiración católica, en todos los cementerios de España en los años 50 se ponían cruces, en el 99%. No creo yo que les pidieran permiso a las víctimas para enterrarlas ahí. Pues mira, te voy a contar una cosa, también para tu información, si vas a todos los registros de los gobiernos civiles de todas las ciudades de España, ahí están las cartas que mandaban las familias autorizando... Sí, seguro. Eso está ahí. Seguro, ya, ya, ya. No, tú no te lo crees. No, no, por supuesto que no me lo creo, que las víctimas autorizarán que enterraran a sus familiares. Bueno, pues están ahí todas, están ahí todas las cartas. Ya, ya, seguro. Vale, que tú no lo quieres creer. No, 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 perdóname. Perdóname, yo tengo los documentos, te los puedo enseñar. Lo que pasa, como decía Ortega Gasset, es imposible convencer a quien no se quiere dejar convencer. No, a ti, por lo menos, no hay quien te convenza. No, porque yo tengo los documentos y tú no los tienes. Antes de saltarnos en una nueva discusión, los dos habéis tenido ocasión de exponer vuestro... Mira, mira, el general Franco le propuso a la familia de Calvo Sotelo si querían que Calvo Sotelo fuera enterrado precisamente donde está José Antonio Primo de Rivera y donde después se puso a Franco, efectivamente, como han dicho, sin que él lo pidiera. Y la familia de Calvo Sotelo, como se ha recordado anteriormente, que fue por quien empezó la guerra civil, ese asesinato, y porque a Gil Robles no lo encontraron, que se escapó, que si no habría sido el segundo, y la familia de Calvo Sotelo dijo que gracias, pero que no. Y no lo hicieron. El general... ¿Cómo se llama el general? Usted que viene a las tertúrias, es uno mayor. Un minuto, Javier, solo para decir todo eso. Bueno, el general, este no me acuerdo, el otro día me decía precisamente que su padre y el hermano de su padre, su tío, fueron asesinados por los republicanos y la madre, la madre de este general, que ahora mismo no recuerdo el nombre, dijo que no, que ella prefería que estuvieran los cuerpos enterrados en el cementerio que fuera y no fueron llevados. Entonces, si te informas un poco sobre esto, pero hombre, no dejes que la ideología te ponga una venda en los ojos. A quien le pone la venda en los ojos la ideología es a ti, y mucho más de lo que te crees. Venga, pero infórmate un poco. Infórmate tú qué falta te hace. Y solo voy a comentar dos cosas. La primera, que por qué es importante esto. Esto es importante por una cosa que ha dicho Roberto, porque lo que tenemos es una oligarquía de partidos. Y es una oligarquía de partidos porque esto, este régimen del 78, lo que hizo fue un enjuague entre todos los poderes establecidos por el franquismo y los que se incorporaron del exterior para legitimar la democracia, incluyendo a la Esquerra Republicana de Cataluña, Convergencia y Unión y al Partido Nacionalista Vasco, al Partido Socialista Obrero Español y al Partido Comunista de España, incluyendo a todos esos. Consintieron en que se perpetuaran los poderes ya establecidos durante el franquismo y que ahora estemos padeciendo estas carencias democráticas que tenemos en el régimen del 78. Por eso es tan importante lo que nosotros pedimos, cosa que tú te niegas a reconocer. ¿Quiénes somos nosotros? Que no sé quiénes somos nosotros. Pero nosotros, pues la izquierda somos. Ah, que tú la representas a todos. Sí, ponemos el punto final a la señora Monzón. Pero yo soy la persona de izquierdas que está en esta mesa. ¿Qué tal si ya vamos pasadísimos de tiempo, ponemos punto final y continuamos? Con temas de hoy, no de hace 40 años. No, este es de hoy, ¿eh? Bueno, gracias a Pedro Sánchez, es de hoy mismo y seguirá siendo de mañana. El punto final es que antes Roberto dice, espero que no me llamen. Mira, Roberto, yo de lo que estoy muy contento es que tú eres un republicano, como la copa de un pino. Igual que Juan Carlos. Al fin y al cabo, esa oligarchía de partidos que nos ha hurtado la democracia es la clave de todo. Y por concluir, el hermano mayor de mi padre era guardia de asalto, lo que es hoy la policía nacional, en el 36. Y murió defendiendo la república, la de esos asesinos también que había, ¿no? Entonces, yo no voy a luchar contra los muertos, pero sí voy a luchar contra los vivos, que no reconozcan. Que con Pan y Carrillo y Franco fueron unos asesinos. Venga, pues con esto... Perdona, una cosa ya... No cerramos con esto. Simplemente, una cosa que me preocupa, que aquí a nadie le preocupa, el Valle de los Caídos, arquitectónicamente hablando, es el monumento más grandioso, el monumento más grandioso que se ha construido en Europa en todo el siglo XX. Cuando saquen a Franco de ahí y deje de ir la gente, ¿eso quién lo mantiene? Y vamos a dejar... ¿Tendrá que mantener el patrimonio nacional? ...hundirlo, hundirse, el monumento más grandioso, insisto, de todo el siglo XX. A lo mejor ahora viene algún grupo que quiere dinamitar las pirámides de Egipto porque eran los dictadores, los faraones. Bueno, oye, perdona, el Coletax quería dinamitar la cruz y los de Podemos quieren dinamitar la cruz. Bueno, nosotros queremos dinamitar las discusiones y centrar a ver si conseguimos un consenso que habíamos conseguido los españoles, que en el 77 pusimos punto final, que hubo amnistías, que hubo reconciliación mucho antes, incluso en vida de Franco, y parece mentira que ahora tengamos que escarbar a reabrir heridas que nuestros padres y abuelos quisieron cerrar. Los que hemos crecido con padres y abuelos que vivieron la guerra, siempre hemos recibido de ellos nada de resentimiento hacia ninguno de los otros bandos fuera cual fuera, porque ellos supieron lo que se sufrió en esa guerra y no quisieron trasladarnos a nosotros ese horror. Algunos, por lo visto, tienen mucho interés en que volvemos a ser dos bandos, las famosas dos españas. Pero bueno, nosotros ya saben que esta noche les estamos preguntando si la Fiscalía General del Estado debería actuar de oficio contra Kim Torra por defender en sede parlamentaria a estos detenidos que tenían explosivos para cometer atentados terroristas en Cataluña. Bueno, pues si ustedes creen que no, 905-80-8140. Si creen que sí, 905-80-8141. Pegáis a pausa y ahora hablamos justamente de eso. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños sean en realidad. Llama ahora al teléfono en 91510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es y no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extractor. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas, que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. Pero ¿qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario, se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario, se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida, dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y confiarte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. La España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, Jure y Soberana. Yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independen en forma de rap. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta. Todos los domingos de 10 a 12. Todos los domingos dewellerdad. Y watch dinero. Todos los domingos de10 amist 1998. Acu Soleña Juárez.